Bueno, ahora estamos tomando un café y estamos practicando un poquito de español en un restaurante. Entonces, quería un poquito que ustedes aprendan cuando entran a un restaurante y quieren pedir la carta. ¿Cómo se dice la carta, Vite? La carta, por favor. Después, cuando uno desea tomar un desayuno, yo digo, Ich will ein Frühstück. Quiero un desayuno. Y quiero pedir un café con leche. Entonces, yo digo, ich möchte einen café mit Milch. Quiero un café con leche. Oh, qué rico. Bueno, entonces, solamente queda decir, Auf Wiedersehen. Adiós. Auf Wiedersehen.